Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empiezan las lluvias, llega el otoño y nos cambiamos otra vez a modo ingeniero y vamos a terminar esta tercera temporada de los videotutoriales de dinámica. Estamos construyendo un coche de inercia desde cero, viendo todos los componentes necesarios y en esta tercera temporada vamos a finalizar por fin con el chasis, con todo lo relacionado con la ergonomía, relacionado con el piloto dentro del vehículo, la aerodinámica, la seguridad y algunos capítulos extra. Como vimos ya en el capítulo 2, el orden de diseño es fundamental. Nosotros empezamos a diseñar nuestro vehículo desde las ruedas, que es lo único que contacta con el suelo, y todos los sistemas los hacemos para que las ruedas estén contentas. Calculamos unos ángulos en las manguetas, calculamos una geometría de suspensión, un recorrido de suspensión, calculamos una geometría de dirección, un sistema de frenado, y ahora vamos a diseñar un chasis que nos acoja a nosotros dentro y que fije todos estos elementos que ya hemos diseñado. Lo primero, quiero agradecer las muestras de cariño que estamos recibiendo a través de la red y bueno, espero que toda esta gente que le está resultando interesante siga disfrutando de estos videotutoriales. Comenzamos con el chasis. Lo primero, ¿qué funciones cumple un chasis? La primera de ellas es albergar estos componentes que nosotros ya hemos diseñado, la suspensión, los frenos, la dirección, albergando los puntos de anclaje donde nosotros los queremos, según el diseño de dirección, de suspensión, etcétera, que hemos preparado y lógicamente de acuerdo con el reglamento que rige nuestra categoría. La segunda es albergarnos a nosotros como piloto, meternos dentro de esta estructura. Lógicamente necesitará una rigidez adecuada, que haga que las cotas se mantengan, si tiene un metro y medio entre ejes pues tiene un metro y medio, que tenga una rigidez y una robustez suficiente para los pequeños o grandes golpes que va a recibir a lo largo de su vida y lógicamente que este diseño del chasis además esté bien pensado de cara a los aspectos de seguridad y los aspectos de aerodinámica. Nos vemos en el próximo capítulo.